Hola, nosotros somos Cris y Becca. En los últimos meses hemos estado viajando por el oeste de Estados Unidos mostrándote las ciudades más importantes de este país, así como lugares turísticos o parques nacionales que han sido asombrosos, maravillas naturales que hemos descubierto y ha sido muy único. Pero en esta ocasión queremos hacer algo diferente. Siempre que viajamos hemos hecho itinerarios, hemos investigado lugares y planificado los viajes para traerte así todos los videos que tenemos en nuestro canal. Pero esta vez vamos a hacer algo diferente para nosotros, que es viajar sin un plan. Así que tenemos estos cinco días para ir a la ciudad de Pent, Oregon y hacer algo que no hemos hecho antes. Sí, estamos afortunados por no tener un accidente aquí. Y es ir sin un plan, sin un itinerario y simplemente ver qué pasa, ver cómo nos va a ir, qué podemos hacer en este lugar y dejarnos sorprender por todo lo maravilloso que nos vamos a encontrar. Estoy seguro que va a ser una aventura muy especial y muy diferente para nuestro canal. Así que acompáñanos en esta gran aventura. Es algo que nos asusta mucho porque no sabemos qué nos encontramos en este fin de semana. Y en este viaje nosotros queremos explorar qué nosotros podemos hacer en solo cinco días sin ningún plan. Y por qué nosotros queremos ir a Bend, Oregon. Porque es un pueblo pequeño en los Estados Unidos. No tiene mucho, en verdad. Pero el invierno aquí es muy bonito y en verdad nosotros estamos muy cansados de la lluvia en Portland. Y necesitamos algo diferente, algo nuevo. Una de las cosas nos gusta más de los viajes es un buen cafecito y un Starbucks especial por Navidad. Y bueno, una de las desventajas de viajar así por carretera es que a veces te topas con accidentes de tránsito. O si hay algún carro que choca con otro y hace este como tráfico intenso y te demoras mucho más de lo que debías. Ya nada, así a veces te retrasas como 30 minutos por un simple choque de dos carros. Y vamos a llegar un poco más tarde a lo que pensábamos. Y bueno, finalmente llegamos aquí a nuestro Airbnb, a este lugar donde nos vamos a quedar por estas noches que estamos aquí en Bend. El camino fue un poco difícil porque nosotros no imaginamos que hay muchas montañas. Sí, en el camino y eran unas montañas bastante grandes. Con mucha nieve. Fue como una persona de nieve, ¿no? Sí, bastante, bastante gruesa la nieve. Entonces el camino fue un poco complicado, muchas curvas y Vecca estaba muy asustada. Pero todo está bien y nosotros está aquí. Aquí les vamos a mostrar esta opción que nosotros usamos para viajar en los Estados Unidos. porque a veces es muy caro. Pero encontramos este Airbnb. Está pequeño, pero en serio es muy bien. Y solo cuesta 49 dólares cada noche. Así es un deal. Sí, ahora vamos a mostrarles este Airbnb para que vean cómo es. Hola, bienvenidos a nuestra casita, nuestro Airbnb en Bend. Bueno, aquí es una casita muy pequeña, un estudio pequeño, pero es muy lindo, muy cute. Y así es la cama. Y también un TV y es muy cute. Muy... El diseño. Ya, el diseño es muy lindo y bonito. Y también hay un pequeño cocina con el café, un... Microondas. Microondas. Y también el refrigerador. Ajá. Sí. Y vamos aquí. Y aquí es nuestro baño. Es pequeño, suficiente para nosotros. Ajá. ¿Sí? Sí, y eso es todo. Sí, en serio es todo. Es como un cuarto de un hotel, pero pienso que es un poco mejor. Sí, más auténtico, más artístico. Tienes aquí los utensilios para prepararte algo. Muy, muy bonito. Nos despertamos y ahora nosotros estamos en un globo del nieve. Es un poco loco. Hace mucho, mucho frío. ¡Oh, es tan lindo! ¡Bien, pero abre! Sí, poritos, prácticas poritos. ¡Oh, my God! Es muy importante cuando venimos a la nieve usar la ropa adecuada porque está haciendo bastante frío. Y bueno, también tenemos estas botas de nieve que son muy abrigaditas y también deben ser altas para que puedas caminar en la nieve y no te enfríes los pies. Y también compramos estos spikes que son, ¿cómo se dice? Como unas puntas para que no te resbales si hay condiciones de hielo. Entonces, estamos lo más equipados posible. Sabíamos que iba a haber nieve, pero no tanta nieve y el lugar está hermosísimo. Vamos ahorita a ver unas cascadas que vimos que eran muy bonitas. Entonces, vamos para allá. Yo sé que aquí es un pueblo pequeño en los Estados Unidos. Se llama Bend, Oregon. Pero en serio, para mí parece como Navidad. Es like Christmas Town. Tiene las vibras de la Navidad aquí con la nieve, con todo. Es muy lindo, es muy chévere y me gusta muchísimo. La nieve está tan bonita. Y se ve así como unos cristales. Es así como un pulvito. No habíamos visto la nieve así. Pero no sé si se logra ver en el video. Hay así como unos cristales de nieve. Qué genial, qué bonito. No puedo ni siquiera hacer bolas porque está tan... No sé, ¿cómo se dice? ¿Separada la nieve? Es muy suave. Está muy, muy suave, ¿no? Sí. No puedo hacer la bola. Normalmente se hace, pero se destruye. Está genial estos paisajes. Esta es la primera vez que tenemos una aventura así en la nieve. Y que hacemos un hike por las montañas. Entonces estamos muy emocionados. Y vamos a seguir allá. Está muy chévere Oregon. La verdad yo no he tenido muchas experiencias en la nieve. Y estamos así como niños disfrutando. Está muy bonito la verdad. Después de muchas, muchas horas de caminando, nosotros finalmente llegamos al sendero. Se llama Tumala Falls y tenemos una buena vista de aquí. Y muchas más horas de caminando. Y está muy chévere la verdad ver la cascada. Está parcialmente congelada. Y es algo muy único. Es la primera vez que vemos algo así. Y muy, muy bonito. Está bastante frío también. Pero es una aventura nueva. Estamos muy emocionados. Muy bonito. No hemos planeado esto. No sabíamos cómo iba a ser. Y el toque del invierno, la nieve, está genial. Estamos muy cerca del filo del cañón. Pero está bonita la experiencia. Y así la nieve también es bastante honda. Estamos aquí en un snow park. Se llama snow park. Porque hay muchas actividades aquí con el nieve. Y necesitamos un permiso por eso. Y solo por un día. También te puedes hacer por todo el año. Pero nosotros necesitamos eso. Sí, es como esto. Costó 6 dólares. 6 dólares solo por un día. Y también... Zapatos de nieve. Sí. Cuesta 20 dólares por cada persona. Así. Vamos allá. Estamos aquí en el parquedero. Y bueno, así se ve la nieve. Es más o menos de este tamaño. Y estamos muy emocionados de hacer esta actividad. Porque ayer nos gustó mucho esta caminata a la cascada. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué genial! Entonces, bueno, llegamos a este shelter, o es refugio, digamos, en el que podemos descansar, comer algo, tener un poco de abrigo porque estaba un poco frío. Aunque fue muy difícil el camino y estábamos ya algo cansados y sudando mucho. Pero fue bueno descansar y estamos listos para continuar con este loop. Sí, hay muchas personas aquí y un fuego adentro, ¿sí? Sí, están haciendo ahí una fogadita, personas, grupos que vienen. Y creo que nuestra siguiente actividad va a ser un esquí. Es lo siguiente porque somos nuevos, estamos principiantes y queríamos probar los snowshoes. Y para mí me gusta hacer estas actividades porque, no sé, es muy bonito, es algo diferente, algo nuevo y podemos disfrutar juntos como una pareja. Y solo disfrutar el silencio de la naturaleza es muy bonito y algo chévere. ¡Vamos! 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 Sí. Sí, entonces lo que está pasando ahorita es que estamos en esta parte que está con bastante hielo. Y hace un rato tuve que frenar porque los carros de adelante estaban frenando al mismo tiempo. Y tuve que frenar un poco más brusco y empezamos y dimos una vuelta entera. O sea, prácticamente, sí, sí, derrapamos. Sí, fue un poco. Entonces estoy teniendo un poco más de cuidado pero esta parte de la carretera está bastante helada, digamos, entonces hay que tener mucho cuidado. Sí. Y tener mucho espacio de los otros carros. Sí, espacio de los otros carros. Sí. Y estamos afortunados por no tener un accidente aquí porque fue un momento muy real y muy asustado. Y estoy afortunada porque Chris es un mejor conductor que yo. Así. Pero... ¡Ay! Y bueno, luego de ya comer, de descansar un poquito, vamos a hacer esta otra actividad que es muy cerca de Downtown Bend. Que es subir al Pilot Butte. Que es como esta colina en la que podemos ir a ver una vista muy buena de todo este valle que es Bend. Entonces estamos muy emocionados porque hay muchas montañas muy bonitas y poder ver el atardecer con los colores va a estar muy bonito. Ya desde ahora lo estoy viendo. Entonces vamos para allá. Fue un poco difícil para caminar especialmente porque nosotros comimos 30 minutos antes, así fue un poco más difícil por eso. Pero en serio es una buena vista aquí con todas las montañas o los océanos aquí, los volcanes. Así, es muy interesante y me gusta mucho. Vale la pena el caminar. Es un poco difícil pero es corto y totalmente hermoso. ¡Felices de iniciar este día! Argentina quedó campeón, entonces es como que empezamos un poco tarde también. Son ya las 10 de la mañana. Y necesitamos comer desayuno. Sí, hemos estado viendo el partido ya 3 horas. Tengo mucho hambre. Entonces ya Beca está un poco ya groñona. Pero... Argentina ganó. Sí, Messi al fin quedó campeón y estamos viendo, festejamos los dos. Beca también es hincha de Messi. 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 Qué gente. Incluso esta beca ya es hincha de mesa. Entonces... Muy chivare. Es muy difícil estar en un departamento así tan chiquito. Se desordena rápido pero intentamos siempre estar limpiando. Ya, vamos. Ya, vamos. Pues... La calle... El camino fue muy mal con mucha nieve. Y después de ayer nosotros no queremos intentar y algo mal pasa así. Es fácil, ¿no? Y en serio a veces es que pasa cuando tú viajes. A veces no puedes hacer todo que quieres. Quieres. Así. Vamos a ir hoy. Bien, ¿cómo estás? Muy bien. Vamos a hacer un pool regular. Bien. Entonces sí, una de las cosas que tienes que tener en cuenta cuando vienes a viajar por carretera es el precio de la gasolina. Que puede ser un poco caro. Sí. Pero... Un card para ti. Gracias. ¿Qué? Una de las cosas es que... Aquí en Oregon es uno de los pocos estados donde hay gente que te ayuda a poner la gasolina. En los demás lugares de Estados Unidos tú tienes que hacerlo por tu cuenta. Entonces es algo curioso. El precio de la gasolina en Estados Unidos también puede ser un poco caro. Y... Bueno... Hubo un momento, un tiempo en que incluso pagábamos como 5 dólares. 5 dólares el galón de gasolina. Entonces... Se hacía como 50 dólares una tanqueada. Y... Por suerte ahora ya está un poco menos. Pero... Eso hay que tener mucho en cuenta cuando viajas por carretera. Sí. Depende en que estado tú estás. Ok. Estamos en Smith Rock State Park. Y necesitamos un permiso aquí. Es solo 5 dólares. Sí. Para parquear tu carro. Y... Puedes usar para todo el día. Entonces... Aquí tienes esta estación pequeñita para poner tu tarjeta de crédito y de esta manera pagar. Sí. Y... Vamos a explorar. Vamos. Se ve muy chévere aquí la verdad. Muy, muy bonito. Bastantes rocas enormes. Sí. Parece a Utah y Arches. Así. Nosotros estamos emocionados. Pero nuestro plan cambia. ¿Sí? Sí. Queríamos hacer el Misery Ridge Trail. Pero ya estamos un poco cansados de tanto caminar en los días anteriores. Y es un poco más difícil para nosotros. Así. Es como tratar de subir a toda esta roca de aquí. Y vemos que el camino es bastante empinado y decimos... Como que... Ya hemos hecho mucho y... Y no sé. Vamos a hacer lo mejor para traerles unas buenas tomas. Y... Eso sería todo. Vamos a... Hacer un pequeño... Una pequeña caminata por aquí. Sí. Caminar fácilmente. Sí. Y bueno... Tal vez somos unas gallinas, pero ya decidimos mejor que... Dejar ahí la actividad. No pudimos hacer el hike. Simplemente caminamos. Disfrutamos las vistas de aquí. De Smith Rock. Estaba muy bonito, pero ya estamos muy cansados de caminar este fin de semana. Hemos caminado prácticamente 11 millas. Son como unos 17 kilómetros. Y... Los pies ya no dan más. Queremos solo regresar. Ver si... Vamos a comer algo. A tomar una cervecita. Y... Sí. Creo que nos lo merecemos. Y... Ha sido una gran aventura. Un buen fin de semana. Sí. Y bueno, así termina este fin de semana que hemos tenido esta gran aventura por Ben Oregon. Fue un viaje espontáneo. Así... Sin plan. Sí. Simplemente vinimos y no esperábamos nada. No sabíamos que íbamos a encontrarnos. Sí. No sabíamos que hay mucha nieve aquí. Pero fue muy chévere y nosotros disfrutamos muchísimo. Una linda sorpresa, la verdad. Sí. Hacer estas actividades en la nieve que no hemos hecho antes. Era al menos mi primera vez. Yo era como un niño. Y también de esta manera pudimos pasar tiempo juntos. Pudimos relajarnos. Fue como... El no tener un plan nos sirvió para estar mucho más libres, digamos. Y para mí fue un poco más chill, más suave y en serio me gusta mucho viajar sin un plan. Solo disfrutar cada día a la vez. Y no pensé en que yo necesito hacer este ahora o algo así. Y... Ya. Sí. No teníamos ninguna obligación de ir a ningún lado como hacíamos antes en algunos videos que hemos hecho antes. Que queríamos mostrarles todo de un lugar. Y a veces es mejor disfrutar. Sí. Sin presión. Sí. Y todo. Fue muy muy bonito, la verdad. Hemos aprendido mucho. Les hemos mostrado cómo es viajar aquí en los Estados Unidos por carretera. Sí. Es tiempo que nosotros necesitamos regresar, pero nos veremos en el siguiente. Chau chau. 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 Sonido deklos